Saludos a todos los amiguitos de RTN Andamos de nuevo con la pampara y en el dulce Porque tenemos información nueva, bonita y sabrosa Con Rubiales que limitió Así que, limitió con Pim Mogan Se fue para Pim Mogan a hablar como Cristiano Diciendo, me acabó la selección para mí Y tenemos al Karma Que vino a visitar, ¿a quién? A Fernando Santo, traidor, viejo, asqueroso Sí mi gente Polonia pierde 2-0 con Lewandowski Todo el mundo, porque Lewandowski no había un balón Vamos a ver los datos ahora del partido Y vemos como el Karma ha llevado a Polonia A un extremo, que no juegan a nada Y están a punto de desclasificar para la Euro Un grupo súper fácil El Karma existe Tenemos palabras de Roberto Carlos de Cristiano Tenemos palabras del amiguito de Luis Castro de Cristiano Todo el mundo de Cristiano, tenemos cosas de Cristiano Que se va, que se viene, que se va La pampara y se viene dulce Vamos allá con eso, afe Bueno amigos, primero que todo El presidente de la delegación portuguesa Pedro Fonseca Pedro Proenca Es muy fan de Cristiano Y dice Portugal ha participado en todos los torneos Que ha estado Cristiano Ronaldo El mejor jugador de la historia Y de los jugadores de la historia El mejor jugador del mundo Y el mejor jugador de la historia Así es como tiene que Un presidente de la delegación portuguesa Así es como tiene que hablar Aunque en Portugal hay mucha gente que no Que tienen hate por Cristiano Porque fue del esporte de Lisboa Estaba en sus manos, madre Ahí tenemos Cristiano firmando camiseta Cristiano lo oyó, yo hablo español Y yo coño que Cristiano está serio Y después digo, Cristiano, ¿cómo estás bien? Primero le firmó el tipo este Cuando te vea a ti feliz Siempre No puedo firmar la del Manchester Ahí está el chamaco diciendo Cristi, te quiero hermano Grande, cuando vea Cristiano también haría lo mismo Roberto Carlos sobre Cristiano Ronaldo Muchas estrellas europeas fueron a la Liga Saudí Después de ver a Cristiano ir ahí El fútbol saudí se está desarrollando Y creciendo semanalmente Y pronto se convertirá en una de las mejores ligas internacionales Roberto Carlos Es cosa en Madrid este tipo Es funcionario en Madrid Estaba trabajando con el Madrid Y no tiene que estar trabajando en la Liga Saudí Ni nada de eso Ahí está Bandai haciendo su basura Roberto Carlos dice Pero el que Cristiano hizo No puede ser hecho por todo Fue el primero en irse Y a pesar de las críticas Hablé con él Y me pareció que estaba muy feliz El fútbol saudí se está desarrollando Y creciendo semanalmente Y pronto se convertirá En una de las mejores ligas Aparte de esto Cristiano Ronaldo La Nasa pabrió una tienda nueva Para por fin vender las camisetas nuevas De la Nasa Yo no entiendo por qué La tienda oficial de la Nasa Aún No ha puesto brother La camiseta de la Nasa Ya va por un mes de competición brother Al Nasa Storm Mírala aquí Nada con las camisetas viejas brother Están en otro mundo mi hermano Están mi hermano Yo no sé que le ha pasado a la Nasa Con las camisetas y con la página web Ni funciona Creo que la están arreglando Mira la están arreglando la página web Está para allá A punto De Al Nasa Storm Official Steel Ve ahí home Vamos a decir home Llegó home Basura Está viejo Mira la página está vieja Esto que mierda es brother Con camisetas hace 50 años Están están locos Están están locos Besos Prodezzi Show brother Te las tiene fresquitas y sabrosas Están a ser millones de grandes Prodezzi Show Ahí está nuestro querido Vinicius Junior Con camisetas ahí Con el 7 Que es el 7 ese bonito que tiene él La camiseta Y la cadena Ahí hablamos de Robles Castro Cristiano Ronaldo Es el hombre más importante aquí Y todo el mundo lo sigue Lo escucha Y está influenciado por él No hay duda De que muchas estrellas Nuevas se han salido Con la suya Y otras vienen por aquí Es esto Nicolás Fly Vamos a ponerle esto La pampara que se dena dulce Seguimos Fíjense lo que dice John F. Hanky Un tipo allá Un periodista allá Dice Si Cristiano Ronaldo Se hubiera lesionado Después de la intervención Con el peladato Hans Andala Ese Le diga Que la última Le rompió el primer pie Cristiano brother Habría interrumpido La incorporación Por muchas estrellas Saudí Pero como la Liga Saudí No cuidan a Cristiano Y el primer patá Que recibe Cristiano Es esta Una patada matadora No fue falta Porque tocó el balón Y ya Y se quedó así tranquila Sin advertencia Tranquilo Se hubiera roto El pie Cristiano Y se hubiera quedado Tres meses de baja Y todo el mundo Tan campante Pero la Liga Saudí Como no cuidan a su estrella A su estrella de Cristiano Todo el mundo lo cuida Menos a Cristiano Si Messi hubiera llegado A la Liga Saudí Lo hubieran O a una bubuja Estuvieran jugando Pero Cristiano No se ha mandado por arriba No se que pasa La Liga Saudí Tiene cosas con la FIFA La gente piensa que no Ahí está Cristiano Ronaldo En el aeropuerto Tranquilo de Lisboa Cogiendo el avión Todavía no va a llegar A la Saudita Como 5 o 6 horas Para que No 5 horas por ahí Así que Hará pronto a Saudita Y verá el partido Desde su casa Ahí está Cristiano Ronaldo Jr Dice Fabio Martín Internacional Portugués Ya sea que Occidente le guste o no La Liga Saudí Está creciendo con Ronaldo Todo el mundo no da la razón Todo el mundo no da la razón Miren este facto Miren este facto Que factoriza Ojo Cristiano Ronaldo No entra en un top 5 De los mejores futbolistas De la historia Porque no tiene talento Jamás entraría Al top 3 histórico Porque lo único que tiene Es disciplina sin talento Veamos Quizás lo dicen Porque no tiene talento Regateando O quizás nunca lo hizo Desde media cancha Mira eso Quizás nunca lo hizo Desde media cancha Mira tú como Cristiano corre Seguramente no fue ni gol Viene Cristiano Tiró a puerta Golitos de media cancha O quizás malo Pegándole desde fuera del área Boom 40 metros A tu casa A guardarla Pero quizás ni sabía Cobrar tiros libres Boom Para tu casa Devuélvelos Tiros libres Para salvar selección Porque los tiros libres Contra el fútbol No cuentan Boom A tu casa O quizás con un equipo Que nunca lo hizo Que nunca hizo nada Con su equipo Y remontada Mira Contra el Bobburgo Para tu casa Casi metió goles Para dar títulos Contra el Barcelona Copa de Rey final Boom Para tu casa Dice quizás ni eran títulos importantes Contra el Chelsea Boom Para tu casa Contra el Madrid Contra el Juventus final de Champions Boom Para tu casa Contra el Atlético de Madrid Boom Para tu casa Contra la presión de penales Boom Para tu casa Quizás la pierna mala No la ha utilizado tanto Taca-taca Boom Para tu casa Y hoy sí Hoy es más surdo Mira otra más Quizás no eran tan buenos Tan buenos los goles Boom Para tu casa O puede que sea malo Haciendo goles de cabeza Boom Para tu casa Saltando tres metros Swampen 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 Boom Van Swampen Para tu casa O con la otra cabeza O con la otra cabeza Con el bicho Boom Para tu casa En fin Quizás ni ganó nunca un balón de oro Contra el sistema El mérito tiene los cinco balones Contra el sistema Así que ya sabes por qué ¿No? Cristiano Ronaldo es jugador más perseguido Mediáticamente Y es que el relato Le han contado mal Todo el tiempo Mira la mierda que está haciendo Bolivia Mira los carteles que hace Bolivia Para recibir a Messi Messi sos grande Ya la paz Messi va a jugar Mira campeones Bienvenidos Uy se juega En fin vamos a salir de la mierda esta Ahí están los Arduzcan Arduzcan Todo el mundo entrenando tranquilamente Vamos a entrar a la pampa Para donde de esto Pismocan Junto ¿Con quién? Nadie se vio venir esta Con Rubiales Y Rubiales anuncia en vivo Con Pismocan Pismocan Fuera censura La misma entrevista Cristiano Que se retira Y demite Vamos a ver lo que dice Pismi Que la gato Mucha gente piensa que tu vas a renunciar Mucha gente piensa que tu vas a renunciar A mi Sobre mi resignación Sí, lo voy a hacer 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 Porque no puedo continuar mi trabajo No puedo continuar mi trabajo Y voy a renunciar De la vicepresidente de la FIFA De la UEFA Y de su cargo La Real Federación Española De Fútbol Profesional Mañana partido de Portugal Bien, muy bien, saludos Ahorita le damos una Una previa Aquí está la gata de renuncia Defenderme en la Unigámica Esto lo dice Rubiales No ha pagado ni siquiera verificado Para estar verificado Está de madre Hoy he transmitido La 21 presidente de las funciones Pedro Rocha me renuncia A cargo de presidente De la Real Federación de Fútbol También informado Que ha hecho lo mismo Con mi cargo en UEFA Para que mi puesto De la vicepresidenta Pueda ser sustituido Tras la suspensión Realizada por la FIFA Más el resto de procedimientos Abiertos con mi persona Es evidente que no podré Bopela mi cargo Insistir en quedarme Esperar le ha en aguaferra Fin La Pampara Ahora Miren a Fernando Santos Miren a Fernando Santos Antes de empezar el partido Hoy Ya estaba que quería irse La rueda de prensa Ya sabía que su cargo Está en juego Y hoy viene y pierde Miren como los demonios Lo están atormentando Los demonios de bichos Porque Cristiano también Tiene su aura esa La maldición que le echaron En el Manchester United Que lo sigue a todos lados Pero la gente que le han hecho El cambio Y lo han traicionado Cada demonio ese Se va directo A la persona Que le ha tirado una mierda Y lo ha traicionado Y se les mete en el cuerpo Miren eso Usted no puede decir Que es una posesión Que puede venir el Vaticano Prácticamente a oficializar esto Y puede venir Los San y Dean Wichester Al socizar el demonio Junto con el pelagato este Como vio el nombre Miren como está Fernando Santos Brother Brother En esta vida Mi hermano A Cristiano Ronaldo Que es un santo de Dios Prácticamente Mi hermano Es el hijo de Dios Es el hijo de Dios Prácticamente Toda la gente Que lo traicionaron Cada una Así vamos a ver La Teján Igualito Vamos a verlo Desquiciado Afuera el puesto Con mala racha Y vamos a ver Como quedó el partido El partido de la Albania 2 a 0 Albania le metió 2 a 0 A Polonia Le Lewandowski Fernando Santos 2 a 0 Con Usuni Y con Echeliki Con Asani Polonia Con Lewandowski Un partido Péupérrimo Asquerosamente malo Que pelota le vea A Lewandowski Tiró una sola vea puerta Un tiro fuera Tiro esto 0 pases clave 6.2 Fíjate Le da un partido malísimo Por eso mismo que le da a Cristiano Cuando uno mete goles Y Cristiano se mueve Más que Lewandowski Pero bueno Ahí tenemos a Lewandowski 2 a 0 Y ahora vamos a ver La historia Mira eso Ya tiene hasta sus propios demonios Atormentándolo El karma del Goat Viene fuerte y uno Malditos todos aquellos Que lo traicionaron Y le quisieron hacer daño O sea eran uno por uno Y aquí dimite Rubiales Rubiales dimite La relación del fútbol Para mamá Todo perfecto Goldalbania de nuevo Y campeón de mierda Mira Campeón De champion De la europea De la Eurocopa De futbol sala 2019 Sub 19 que diga De futbol sala sub 19 Estos chamacos Tú lo vas a entrar un poquito más Lo metes al futbolón Si te juegas mejor que los pelagatos Están jugando Porque tiene un futbol sala increíble Vamos a ver lo que dice Luis Castro Completamente sobre Cristiano Ronaldo A ver Seguimos con el pelagato De Fernando Santos Luis Castro Es un placer para mí Tener a Cristiano Ronaldo En el equipo Es un jugador Que es un referente mundial Por lo que hace dentro Y fuera del campo Y por la forma En que piensa Y habla sobre el fútbol Es un placer De un jugador Que no escatima refuerzos Es muy leal Decisivo Centrado y ambicioso Y tiene un conjunto De valores fundamentales Sé que ahora Están jugando bien Han marcado 12 goles Y ya que el hecho 4 o 6 asistencia En la liga Y se muestra incluso En situaciones difíciles Contra buenos equipos Él siempre quiere más Por eso estoy muy feliz Estar en lo más alto A nivel Aunque Aunque edad tan avanzada Tiene 38 años Y todavía tiene grandes objetivos Incluso si lo encontraras Si lo recontratan Y esto es el resultado De un arduo trabajo Incluso si lo renuevan Hablando de renovación Recontratan Es cierta renovación ¿Quién está hablando de renovación? Vamos a ver lo que dice Rehaya Rehaya Renovación Renovación Seguimos Mira lo que dice este periodista Periodista polonés De Polonia Dice Si no vemos Ninguna reacción o cambio En el resultado Actualmente metiendo 2 a 0 Ante Polonia Debe ser el fin Del trabajo del técnico Portugués Con Polonia Y vamos a hablar de esto Un poquito Miren la historia Que dice La Polonia Fernando Sante Ocupa ahora El cuarto lugar En la gratificación De su grupo Para Eurocopa Después de Contantes malas actuaciones Cristiano Ronaldo Lo llevó Y lo mantuvo Y lo acarrea Y en todos estos años Que han pasado Miren como está La pampara Polonia está Nada más con 8 puntos En la Con 6 puntos Allá abajo En el cuarto lugar En un grupo Que está Habania República Checa Super jodida Sin nadie Ninguna figura Mordavia Isla Feroe Con un fucking punto Nada más que Fonde el avandó Que metió su bolito Eso es Solamente tiene 2 victorias Y 3 derrotas Nuestra querida Polonia Ya La Feroe va a ser Cuarto lugar Pero Mordavia Mira está bien 2 victorias 2 empates 1 derrota Está mejor Todo el mundo Que ellos Todo el mundo Está mejor Que los locos Y República Checa Tiene Un partido menos Ojito Que República Checa Puede coger Primer lugar Del grupo Pronto Prontico Prontador Así que Mi hermano La pampara Se llena de dulce Una y otra vez Vamos a resear Todos que Polonia No clasifique A mí me importa Lewandowski Me da lo mismo Dice Poco se hable Del acabado Que está Lewandowski Con 35 años Recién cumplido La Polonia De Fernando Santos Y Lewandowski Han perdido 2 a 0 Contra España A Messi Con 34 años Le echaron del base Y con 35 Está en la MLS Y se reviene Cristiano Por irse a Europa Con 38 años Esto es un factor Que factoriza Brother Nadie va a ver Hablando de Spilleto No va a ver Hablando de Fernando Santos Ahí Spilleto No la vamos a ver Hablando de Fernando Santos Claro que no Yo La Federación de Fútbol de Polonia Está a punto En uno de los grupos Más fáciles de la historia El karma te llegó Viejo traicionero Viejo traicionero Y asqueroso Miren esta imagen Brother Miren esa imagen Como Cristiano en el banco Como lo jodió Mi hermano Y el mundo se rió Y Spillen se ríe de él Todos los días Por culpa del viejo traicionero Este de mierda El respaldo de mierda Esta información La respalda este tipo Ve Polonia Aquí está la traducción completa De derrota Coño Pómalo en español La derrota ante el bar Y la situación del grupo Lo dicen todos Esta selección no tiene futuro Y el proyecto llamado Fernando Santos No tiene sentido continuar Conclusión Esta del partido Dice Macabélico Es el chamaco Que culé Imagínate tú Culé Mesista Madre mía Macabélico Es lo que hay Todos son fanáticos A su mes Además lo que decía Por aquí abajo Miren esta historia Dice una historia Esto se la pongo a ustedes ¿Qué pasaría Si la historia Fuera Viceversa La historia Fuera Messi En Madrid Messi hubiera entrado En Madrid Chiquito Y Cristiano Hubiera sido Culé Si imaginan Todo La historia Pues yo te la resumo Aquí tranquilo Que yo la tengo Perfectamente bien A ver que es lo que dice En los comentarios Uff Están llenos los comentarios Si la historia Si la historia fuera Diferente Fuera así Si la historia fuera al revés En Madrid No se metiera en la hormona Ni en doping Y lo hubieran seguido Al segundo año A Getafe Después se iba para el Napoli Y fracasaba Luego volví a Argentina A River Plate Y ahí metía 15 golitos Y ganaba la liga Pasmaré de Messi Cero títulos con Argentina Por falta de hormona Un título de Champions Liga Y liga con el Madrid Siendo banco Aportando solo 4 goles Como lo mismo ganado Mariano Y toda esa gente Una Copa de Italia Maradoniana Y una liga Con el River Plate Por el otro lado Solo imagínate La carrera de Cristiano Con Negreira Unicef Adidas Blatter Laporta Bartomeu Seferino Me faltó Infantino Pasmaré de Cristiano Cuatro títulos con selección 3 euros Y un mundial Gracias a la FIFA Que lo quiere mucho 15 ligas 7 UEFA Champions League 17 Copa de Reyes 912 doles En la actualidad La vida es así mismo A quien le gusta Cristiano no tiene Por qué odiar a Messi Cristiano Ronaldo No importa a mi lo que diga Acaba de abrir una puerta Muy interesante Claro brother Claro Ahí cuenta usted Spaceball La madre también Mira como pone Mira Si la historia fue a Red Madrid se metió La bombona Mira como pone Mira como pone Los pelagatos Que emocionante Que emocionante estoy ahí Está en la empresa Que a mi me da risa eso El problema es que le molesta Lo falto Le molesta lo falto Porque imagínese tú Cristiano Ronaldo Con toda la maquinaria Atrás Joder Con toda la maquinaria Que he tenido Messi Porque el Barça es bueno Haciendo esta historia Proyecto de futbolistas Y el marketing No sé cómo lo hace Porque ponen a Gaby A ganarle un premio Mierda a eso brother Pusieron a Gaby A ganar un balón de niño Eso ¿Cómo se llama? Un Golden Boy de eso Vinicius nunca ganó Un Golden Boy Y es mucho 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 Más grande que Que Gaby Y el Pedro Y los dos ganaron Un Golden Boy brother Los dos ¿Cómo lo hacen? No sé Balsa tiene una propaganda Dura Y tiene lo comprado A medio mundo No sé cómo lo hacen Pero Cristiano Ronaldo Con el Barça Que yo no quisiera Porque soy un madridista Lo hubiera odiado a lo mejor Lo hubiera odiado A la muerte a Cristiano Nadie sabe Pero Lo hubiera sido interesante Este debate Y Messi hubiera durado Dos temporadas Lo hubiera sido Un Guillarramendi Cosa esa Un Odega Que pasó por ahí Y por ahí va la vida Mi gente Por ahí va la vida De Fernando Santos Nuestro querido Fernando Santos Que ya lo tenemos Aquí mira esta historia Es por Mediaset ¿Qué cosa es esto? Esto lo veo aquí ahora Dice Nicolás Fabioli Dice Cristiano Ronaldo Dice Día Día Esto Cristiano Dando su hotel Para la pan Para que se llena De dulce Y bien bonita Y bien sabrosa Aquí dice Nuestro querido Sepretar Line Es chamaco Postero De esta gente Que ponen En Instagram A Cristiano ¿Qué más tenemos De nuestro querido Bichardo Cristiano Ronaldo Santos A pedir Los Kocki En Argentina En los mundos Todo asura No estoy para Argentina En los mundos Yo le hablo mucho Próximo juego De Cristiano Ronaldo Ya lo saben Nesmash Contra el Al Jaraed Pero el próximo partido Ahorita hacemos la previa De Portugal Para que la gente Tenga la pampara llena De dulce Bien bonita Y bien sabrosa En Gonga Si estáis hablando Tranquilo En la casa Bueno mi gente La historia Con Fernando Santos Termina en esto Como siempre Así en la vida Mira la cara Del descarado Este brother Está sufriendo Brother Fernando Santos Está sufriendo Mira la cara De ese tipo Está triste Mi hermano Loco Es bien Está enfermo Y todo Nadie sabe Brother Es que Es bien El cabrón Lo que hizo Cristiano Es un karma Que le cae Y este tipo Ahora no le pase nada Fernando Santos Pero es una cara De no gustarle el fútbol De no estar aquí Y cualquier video Este raro Que sale como un loco Ahí ¿No está? Este video está Para morirse Brother Y cuando ponen el audio 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 Piłkarze Tez nie mają wpływu Na to Kto es powoływany To wszystko Dzieje się Esto es canalizado Esto es canalizado Ponle el mute Miren esto Sube la cabeza Para arriba Mira los ojos Brother Este tipo está Endemoniado Cabrón Este tipo está Endemoniado Fuerte Mira eso Brother Un ojo más abierto Que el otro Mira Mira eso Brother Que miente Estamos viendo Aquí Cabrón Este tipo está Seriamente Efermamente Tiene un demonio Adentro Estoy diciendo No es gracia Lo que estoy diciendo Cuando Cristiano Lo traiciona Como lo traiciona Este tipo Sabe Dios Toda la mierda Que pasó por debajo De su mente Como este tipo A poner al pelagato Tonto ese Contra su vice Que este no hubiera metido Jartris al partido Bro Hubiera metido Jartris Se lo quitó Se lo quitó Acabó con nuestra Con toda nuestra esperanza De fútbol Acabaste con todo Mi hermano Tienes todo lo que te merece En serio Tienes todo lo que te merece Futbolísticamente Profesionalmente Ojalá te hundas Bro En el subsuelo Y después vamos para Tejan Tejan va a caer en la misma Obligado Aquí tenemos la Mira esto Mira esto Está cansado Le duele el cuello Soy espeso Mira eso Tiene sueño Mira para el lado Mira Mira este cambio de ritmo Estaba tranquilo Y se Mira Mira los gestos Bro El tipo está endemoniado El tipo tiene un demonio adentro Tiene un demonio adentro Pero bueno El Padre Nuestro El Hidro y el Espíritu El Espíritu Santo Para allá todos los demonios Que se queden contigo Mi hermano No se los peguen Le van dos Quienes a nadie Te merecen lo que tienen Mi hermano Demonios para ti Quédense allá demonios Tranquilamente Yo sigo con la pan Para que se viene dulce Encabronado por la villa Corran a Pro Y el sitio que está dentro La camiseta De momento Tiene la de Madrid La de Balsa La de City Que está bonita La de Manchester United Que está bonita La también bonita y sabrosa Aquí tenemos todo perfecto Tiene aquí abajo La buena y bonita y sabrosa Que está el Ronaldo Aquí la tienen La de Leonela En Cuchitinato La de Benzema También la tienen Hay el capital de Agilal El capital de Vinicius La negra de Madrid Tercero está durísima La de Bruno Fernández Tienen todo El Coyor le pide En el 12% en escuelas Mi hermano Recuerda que la va por esta mañana dulce Dale like Si te comparte Hasta la membresía Ahorita entramos en Twitch Más tarde Cuando esté más aburrido Mientras aburrimiento Entra en Twitch Ahorita en todas las redes sociales Interface por Twitter Interface por Twitter Tiktok Sígueme en todas las redes sociales Abastan todos los links Un abrazo para todos los pelados Un bye bye que te coge El demonio El demonio de esta mania Guau 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 Perreo, maleanteo, cabroteo Esto no es perreo, maleanteo, cabroteo Esto no es perreo, maleanteo, cabroteo Esto no es perreo Andamos sin los reos Te lo digo en hebreo Pa' que te pongan el dedo Aunque vengas como feo Siempre ando con mi neo Que te cacho como pa' de galletica de oreo Porque ando con mi combo de 70 Que vengan todos los hate Te canto con la puerta abierta Aquí no comemos miedo Pues que vengan los que vengan Que te pongo a trabajar sin salario En un implor ¡Vamos, mi amo!